Y agentes de la patrulla fronteriza lograron rescatar a una docena de inmigrantes indocumentados que estaban encerrados dentro de un camión trailer, o sea, un tracto camión, en medio de estas temperaturas. De acuerdo al reporte, el incidente sucedió el 19 de septiembre, cuando los agentes recibieron información de la policía de Laredo acerca de varios individuos que estaban abordando un tracto camión estacionado cerca de las orillas del río. Al acercarse al área, los agentes notaron que las huellas de los sujetos conducían al vehículo. Cuando lo revisaron, descubrieron a 11 personas de nacionalidad mexicana, las cuales estaban ilegalmente en este país. La temperatura en el interior del camión sobrepasaba los 36 grados Fahrenheit. Todos los indocumentados fueron puestos bajo custodia de las autoridades federales. Y agentes de la patrulla fronteriza asignados al punto de revisión de la carretera interestatal 35 lograron detener a 38 inmigrantes indocumentados. Sí, dije 38. Este incidente ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando los agentes hicieron el alto al conductor de un tracto camión. Al revisar el vehículo, se percataron de que en la caja trailer se escondían los inmigrantes indocumentados, quienes son provenientes de México, Honduras y Ecuador. Ninguno de ellos, por cierto, usaba cubrebocas. Tanto los indocumentados como el conductor del tracto camión fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza.